Los pueblos originarios de América Latina fueron sometidos a condición de esclavitud, pobreza y miseria. Y esta situación no ha cambiado, porque el año 1821 se produjo una pseudo-independencia y la construcción de la república en el Perú. Sin embargo, quienes gobernaron siempre fueron los mismos, los herederos de los conquistadores. Se impuso de forma criminal el imperialismo norteamericano, explotando nuestros recursos mineros, metalúrgicos, el petróleo que fue entregado en nueve por el famoso laudo de París, por el traidor Augusto Beleguía. Las élites peruanas se han beneficiado marginando a los pueblos originarios, manteniéndolos en el atraso, en la miseria, en la ignorancia, en el hambre. Por eso que levantamos nuestra voz de protesta contra la oligarquía nacional y contra el imperialismo norteamericano. Sabemos quiénes son nuestros opresores. Esta oligarquía sometida a los intereses de los bancos, de las mineras y los monopolios extranjeros que explotan las riquezas del mar, porque el mar peruano es uno de los más ricos en producción pesquera. En los años 70, el 25% de la producción pesquera del mundo estaba en el mar peruano. Sin embargo, la población sufría pobreza y desnutrición, porque los recursos nunca fueron a los pueblos, nunca fueron a los más humildes, solamente para llenar los bolsillos de las oligarquías y de los monopolios. Las oligarquías nacionales han sido sirvientes toda la vida del imperialismo norteamericano y ha sido el imperialismo que ha impuesto gobernantes, ha impuesto tiranías, criminales, dictadores, asesinos, en toda Sudamérica y en Perú, concretamente. El 7 de diciembre de 2022, los militares, el Congreso corrupto, lleno de narcotraficantes, derrocó al presidente Pedro Castillo para servir los intereses del imperio, porque la minería no fomenta el desarrollo del país, solamente enriquece a los monopolios y empobrece a los pueblos, porque somos productores de materia prima y no tenemos una producción con valor añadido, no tenemos producción con valor que pueda hacer desarrollar y hacer disfrutar de bienestar a los pueblos originarios. Los pueblos más pobres del Perú tienen bajo sus pies las riquezas, el oro, el cobre. Somos el tercer país en el mundo en producción de cobre. Hoy que hay una demanda internacional de estos materiales, los pueblos no se ven beneficiados por el cobre que la Madre Tierra les ha brindado a sus padres en herencia, porque son los pueblos originarios aplastados en la miseria. Por eso nosotros no podemos ser indiferentes y denunciamos la implicancia, el dominio imperial, porque donde pone las manos el imperialismo hay sangre, dolor y muerte, y eso lo vemos en el Perú, en Chile, con el golpe militar contra Salvador Allende, en Argentina, con la dictadura de Videla, criminales, asesinos, que matan a sus pueblos para mantener el dominio.